Vamos a hablar de básquetbol, vamos a hacer referencia al torneo de la Asociación Noroeste de Santa Fecino porque anoche se cerró otro capítulo pendiente. Hay 4 o 5 juegos todavía por disputarse en esta fase regular del torneo clausura. Central ganó un partido bárbaro, 84 a 83. Nos han regalado anoche el Auri Negro y Atlético Tostado un juego muy atractivo. Un partido típico de una competencia provincial o un pre-federal. Realmente ha sido un trámite muy atractivo, intenso, disputado. Algunos se animó a decirme de los exjugadores a la vieja usanza. Se han fajado lealmente, con mucha actitud, mucha lealtad. Ha sido un partido bravísimo en ese sentido. No es tan fácil encontrar este tipo de encuentros en la competencia doméstica. Ganó Central 84 a 83 con un triple de Pérez Dutat sobre la chicharra prácticamente. No pudo sacar en los segundos que permite el reglamento. Mario Espeche, cuando tenía dos puntos de ventaja, el conjunto que dirige Enrique Lancelotti, perdió la pelota y Central que ya venía presionando y remando, remando desde atrás. Nunca había podido pasar al frente. Parecía que el equipo verde lo encaminaba definitivamente al partido. Logró tener esa última chance. Y Martín Pérez Dutat, que no venía bien en la zona perimetral o desde ese lugar, en el primer tiempo fundamentalmente, metió una bomba impresionante para quedarse con una victoria realmente trascendental. Fue 84 a 83. Para el equipo aurinegro un triunfo necesario, teniendo en cuenta que busca reacomodarse. Viene de una victoria bárbara el día domingo, pero por el torneo prefederal frente a San Lorenzo de Tostado. Y necesitaba puntos para reacomodarse en la competencia local. Tiene todavía un partido pendiente, nada más y nada menos que el clásico Cerecino, nada más y nada menos que frente a Atlético Ceres Unión, el próximo martes 7 de noviembre. Las estadísticas de anoche para esta victoria, 84 a 83. De Central, 13 puntos de Amaya, 8 de Canabó, 23 de Morales, 24 de Pérez Dutat, 2 de Bautista Manacero, la formación inicial. Luego en el campo y alternando, 4 puntos de Milanesio, 5 puntos Matiusi, 1 punto de Montenegro, 2 de Ferraris, 7 de Mariano Marchiaro, 5 puntos Lescano y Lauswan, que no han sido partícipes del juego, el equipo de Manuel Sánchez. Por el lado Atlético Tostado, 29 puntos de Parola, realmente estupendo, se hizo cargo el equipo con un gran perímetro, 6 triples. Anotó Enzo, teniendo en cuenta que todavía se está recuperando de su lesión Gastón Turraca, es 15 grado 3, una placa, me contaban los dirigentes que le estaban efectuando ayer, hoy o mañana habrá resultados para saber si no hay alguna cuestión ligamentaria afectada también, pero se descarta, recuerdan el martes pasado cuando sufrieron la lesión, algo ocio, por suerte, nada de esto ha pasado. 29 puntos de Parola, vaya si lo reemplazó, es 16 de Nata, 20 de Espeche, 12 de Morar, sin puntos Santucho, luego 4 de Abdala, 2 de Canis, Cariñano un ratito en la cancha, sin puntos, sin participación, Andrada Romero de Fagó, el equipo de Enrique Lancelotti. Melisa Gauna y Brian Farías, los de la Asociación Noreste de Santa Fecino, los árbitros anoche en el Estadio Raúl Graica, mientras vemos imágenes, por supuesto, de un partido notable. Atlético Tostado, líder de 16 unidades, ganó 7, perdió 2, tiene 9 jugados, debe un partido todavía. Unión de Juventud de Bandera, 15 puntos, ganó 6, perdió 3, debe un partido todavía. San Lorenzo de Tostado, 13 puntos, ganó 4, perdió 5. Central, mismo récord, ganó 4, perdió 5, 13 puntos. Lo que pasa es que Central y San Lorenzo ya jugaron sus dos partidos y ambos los ganó el equipo rojinegro. En caso de empate, San Lorenzo está arriba de la formación Ceresina. Atlético Ceres, 12 puntos, debe dos partidos el equipo rojo, el que más encuentros pendientes tiene, 4 victorias, 4 derrotas. Y Racing de San Cristóbal ya cerró su participación, quedó sexto en la última ubicación, 12 puntos, 2 victorias, 8 derrotas hasta el momento. De los partidos que están pendientes, reiteramos, confirmado, el Clásico Ceresino el próximo martes 7 de noviembre en el Estadio Raúl Graica. Pronto van a jugar el Clásico de la Ciudad también, pero por el torneo pre-federal, otra vez en cancha de Central, por la cuarta jornada justamente de esta segunda rueda. Aplausos anoche para los protagonistas, gran victoria de Central, impactante triunfo del equipo rojinegro, 84-83 frente al puntero del campeonato.